Nuevo hecho de violencia estremece al llamado Caribe mexicano. Esta vez se trata de una balancera registrada en Playa del Carmen, tremendamente turístico y visitado por los chilenos. El pánico que generó esta situación entre los turistas quedó registrado en estas cámaras de seguridad, un incidente que ocurrió en la Céntrica y concurrida a Quinta Avenida cuando eran cerca de las 7 de la tarde. De inmediato quienes caminaban por ahí buscaron refugio al interior de los locales o en pequeñas calles aledañas. Poco después llegó la policía, reportó que los disparos dejaron 3 personas heridas. Tras un amplio despliegue de efectivos, informaron de la detención de 7 personas. Algunas de ellas portaban armas de fuego. Habló el secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, donde se encuentra precisamente Cancún, Playa del Carmen, Tulumi y todos estos recintos turísticos. Y señaló que los primeros indicios indican que se trata de una reacción a las detenciones de los últimos días. El viernes pasado desarticularon una célula del cartel del Golfo. Allí detuvieron a 26 personas, entre ellas su líder, el Pedro G, el Rizos o el Zeus, como le llaman. Y lo anterior se dio después de denuncias ciudadanas en las que reportaron la presencia de civiles fuertemente armados justamente allí, en Playa del Carmen. Y aquí están los 7 detenidos. A pesar... A pesar de que...